El Servicio Nacional de Metrología de Estados Unidos en la isla emitió hoy una advertencia de inundaciones urbanas para 20 municipios del país. Barceloneta, Ciales, Corozal, Florida, Ayuya, Manatí, Morobis, Utuado y Vega Alta son algunos de los municipios. Hasta el momento se han reportado inundaciones y fuertes marejadas en varias zonas de Arecibo y Vega Baja. De otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico podría atrasar o reducir el pago de unos 8.5 mil millones de su deuda, según informó hoy la firma Clayman & Talks. De acuerdo con uno de los miembros del Buffet, oficiales de Puerto Rico advirtieron de este posible incumplimiento con los inversionistas. Presuntamente, la medida forma parte de la reestructuración de la corporación. En noticias internacionales, miles de estadounidenses votan desde tempranas horas de la mañana de hoy en las elecciones congresionales. En estos comicios, se busca renovar 36 de los 100 escaños en el Senado, 435 puestos en la Cámara de Representantes, además de elegir a los gobernadores de 36 estados. Los puertorriqueños residentes en el estado de Florida juegan un papel importante en esta elección. Pasando a notas del espectáculo, la actriz Angelina Jolie revela detalles sobre su boda. En entrevista con la revista Vanity Fair, Angelina Jolie habló sobre su boda con Brad Pitt. La actriz y embajadora de la ONU se casó el 23 de agosto de este año en Francia. En notas deportivas, la Federación de Baloncesto anunció hoy a los 12 jugadores que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse el 14 de este mes en la ciudad de Veracruz, México. Laria Ayuso, Ángel Vasallo y Cristian Dalmao son algunos de los baloncelistas que componen la escuadra local. Para el detalle de estas y otras informaciones, accese a metro.pr o síganos en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Para Metro Puerto Rico, Juan Carlos Melo.